¿Cómo empiezo la canción? ¿Cómo creo que me empiezo la canción? ¡Hola! ¡Hola, amigos! Yo soy Sofía Moreno y hoy es jueves de nuevo video. El día de hoy voy a hacer algo súper, súper, mega padre porque vine a una fiesta de una seguidora mía a ver qué cara pone a ver qué pasa, ¿verdad? Aquí estoy en reversa y es el lugar donde está la cumpleañana que se llama Luna. Voy a cantar dos canciones. Quiero ver qué cara pone, si se sorprende. ¿Cómo empiezo la canción? ¿Cómo creo que me empiezo la canción? ¡Hola! ¡Hola! Soy un hermido y me sorriré sabremos que en realidad tú y en la mirada y me complique no buscas nada en el final. Un chico como tú que muestra su actitud con su ropa de muerta y su mirada. tú ¡Yo soy una idea y laід ¿抹 Pizza zicticia? ¿Qué t-t-t-t-t-о? ¿Qué t-t-t-t-t-о? ¿ Cameron ¿Ya le encantaron las mañanitas? ¡No! ¿Buena que encantárselas? ¡No! Tu mamá me pidió que viniera para darte un regalo ¿Tienes los ojos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La mayoría me reconoce por mi canal de YouTube y por la canción que yo oíste que se llama Así que si se la saben, pues cántenla y si no ahí van a estar las letras para que la canten mi padre ¡Feliz cumpleaños! ¡No te has dañar! ¡No te has dañar! ¡No te has dañar! ¡No te has dañar! ¡Para un pasado! ¡No sabes desear! ¡Tienes los iguales y vinos tan afún Digo que es mejor que no recuerdo Estuve estudiando un baile Para mi lado 5, 6, 7, vamos Vamos a ver Estoy muy feliz porque cumplo 11 años y me hicieron una fiesta semestral Y aparte trajeron a Sofía y un regalito Un perrito que se llama Lila, bien bonita Y feliz cumpleaños una Que se la pase súper padre Y que cumplan muchos años más Vamos a seguir disfrutando 5, 6, 7, 8 Ya salí de la fiesta De Luna, me puse muy nerviosa Vi la cara de todos y la verdad Me gustó mucho esta experiencia que tuve Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, activar las notificaciones Darle like y comentar cuál fue su parte favorita Aquí les voy a dejar mis redes sociales Como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y like Nos vemos en el siguiente video, bye Bye Eh, no Si están grabando Si Esto es personal No, no Es un ensayo Pues yo no me acuerdo No puede ser mía Es que esto está muy difícil, de verdad Nos vemos Mías Ha 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 ha.